este montico tan alargado es la sierra de gongolaz y esta es su cara norte voy a tener que ir hasta el otro lado bueno allí está y lo que estáis viendo es el valle de la unidad en la base de la montaña se encuentran pueblos como aos que es el que veis ahí murillo artajo bueno eso se va a ver enseguida pero yo ahora me he venido hasta el otro lado de la montaña estoy en un montico llamado mendelecu y lo que veis es lo mismo de antes solo que desde otra perspectiva o sea si esta es su cara sur y yo enseguida me voy a ir a ver hoy y ahora estaréis diciendo que es ver hoy después aquellas ruinas de casa que se ve de allí un pueblo abandonado y este que veis aquí a la izquierda es iriso y el objetivo está muy clarito no aquel claro bueno valga la redundancia aquel claro que se ve encima de la montaña bueno estoy muy espeso pero que muy espeso este es un domingo muy dominguero el que llevo yo hoy encima en fin y ya que estoy aquí pues resulta inevitable no mostrar el resto de la vista no leguín hay enfrente nuevo el monte en el que hay un castillo eso está en el canal si tenéis curiosidad al fondo que destacan muchísimo las peñas de inchoa la rovain y el corroscari y allí ya comienza a abrirse el valle de hués y parte del valle de al riadgoit y también con un rozvilla y argonga e irulegui al fondo a la izquierda y ahí ese pueblo es ardanaz con la sierra de arangure cerrando la imagen a la izquierda allí bueno la vista es fabulosa y ya veis qué bonito está el labrantío y ahora es cuando ya voy a ir girando y va a aparecer el faro de la navarritud el monte que acapara todas las miradas en este valle bueno en este valle y en toda navarra así de claro y zaga ahí lo tenéis la cima de las cimas desde ahí se observa la vista panorámica más inmensa de toda la navarritud y eso vamos os lo digo yo con total seguridad y si tenéis dudas echéis un vistazo al vídeo de izaga y comprobaréis a qué me refiero porque esto es indudable izaga es único otro de los montes más importantes de toda la geografía navarra por supuesto y en primer lugar el cerro grande y aquellas punticas de la izquierda gambela y santa ágata o las saleras que también se llama sigo meneándome un poquito por estos rincones del valle y ahora ahí está de nuevo iriso y sobre todo veróiz que son esas casicas que se ven ahí justo enfrente bueno y el paseo pues no hace falta que diga que es un paseín por eso estoy haciendo tantas tomas desde los puntos que lo rodean para que esto tenga un poquito de gracia no ya veis que luego es tan sencillo como pillar la pista aquella que sube hasta el clarico de ahí arriba y mirarlo muy bien porque es lo más potable de toda la sierra de guangolacé en la cima san miguel bíscar porque lo veis a la izquierda vamos es imposible caminar te come la maleza y aquí ya se muestra el resto del valle de izaga hondo bueno esta es la carretera que va hasta tabar y hasta lumbiés bueno allí arangoiti pues nada ahora hasta el cruce en el que he dejado el coche y comienza el paseo o sea si hasta aquí y si tenéis curiosidad os digo que acabo de grabar desde ese pradete y esa peña es izzequi bueno otro monte al que no va nadie pero nadie 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 ahí se queda veroiz bueno o lo que queda de veroiz si no recuerdo mal creo que esto fue un señorío bueno y esto no puede ser más simple ya veis ahí mismo está el pradete si es que son 15 minutos no da para más este paseo aún así ya veréis que vista y desde ahí arriba ya estoy aquí ahí mismo ya a la derecha está el pradete bueno no han pasado ni 15 minutos desde el coche así que con eso os lo digo todo y ahora ya resulta más que harto evidente no para arriba hasta llegar al mirador nada cinco minutillos y por supuesto que ahora ya la vista es colosal con izaga dominando todo bueno y la higa que somos por allí y zaga y la higa los dos faros de la navarrituz y ahí abajo está veroiz y cequi otra vez y el montico desde el que he comenzado a grabar y todo 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 el valle de izaga por si no lo conocí y ahora ahí abajo donde están esas naves se encuentra bueno se encuentran los restos de urbicain otro pueblo que pasó a la historia en fin es lo que hay el mundo rural desaparece ahora allí se muestra un city un city y la sierra del perdón y la higa de nuevo por supuesto con la sierra de laiz y el resto de la sierra de gongolaz bueno y el pradete y lo mejor que está por llegar ahora mismo porque aquí se muestra al fin la vista que justifica el paseo bueno esto es una mozada de panorámica tremendísima con todo el pirineo al fondo y la sierra de areta y lo corri allí a la derecha o yate y lo corri en la punta que ya que tanto está con la sierra de santa bárbara a su izquierda a la derecha de a hoy que es lo que veis el pueblo grande a la izquierda con el pantano de itoiz el dique las sierras de archuga y zariquieta es ahí donde está santa bárbara al fondo lo que más destaca detrás de aquello vaigura bueno y espondarr y bueno pues todo lo más muellas de la sierra de areta no puedo decir otra cosa no aldasurf o la gato allí también bueno esto es tremendísimo y no sabéis cómo se agradece este hírico allí a la izquierda arriba las peñas de aintioa se abre el valle de arce el que también se muestra muy bien con terrazo la corona las peñas baxas las que están en el extremo occidental de la sierra de areta bueno la vista grandiosa a hoy por supuesto me lo voy a repetir aos aquí abajo y el puntico desde el que he comenzado a grabar el vídeo lo que se mostraba ahí un poco a la izquierda del pueblo de aos en esos campos y que no se me olvide ahí está murillo murillo del valle de lúmida bueno te lo digo porque un colega si no me lo va a echar en cara que es de ahí su madre y ya giro y al fondo pues a lo dicho lo que más destaca es las peñas de aintioa de largo la rogain y el borroscari y allí se empiezan a mostrar ya velotain la peña de aguinala la certamendi la carri bueno el punto en el que lindan los valles de hues el valle de lizoain o arias goiti y el valle de longuida que es lo que acabo de mostrar o sea si todo esto y ojito con un raúl goiti también ya allí esta vista es primorosa y ahora creerme cuando os digo que aquí nunca jamás en la vida me he juntado con nadie en un sitio al que cuesta subir no sé media hora como mucho ya veis así como os lo cuento nunca jamás con nadie manda huevos el tema en fin ahora llega lo mejor el almuerzo gracias y ya 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 ya